Te amo. No te escucho. Te amo. No te escucho. Te amo, preciosa. No te escucho más fuerte. Bebes, está bien sola las calles aquí en Mérida, miren. Pero sola. Por eso traigo a estas chicas. Por eso traigo a estas chicas porque vamos a la chica muy perraza. Vamos a poner una chelita al papi. Ay, no tan locas. No, hermanas, vamos a ir a Loxo a comprarme una sopita. Y así bien padre, mi morra. Y ellas quieren que lleguemos por una michelada al papi, pero no. Tan locas. No, yo ando bien fea. Una para llevar. Cuando, 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 cuando. Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lábrese! 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 Bebes, pues yo me acabo de despertar hace rato Y pues ya me llevan que sabe a dónde Aquí está Kevin Este que lo dejó, esta La Kim La Kim lo dejó Y pues ni modo Hijo, él viene emocionado porque le regalaron un chingado termo de chango Y acá viene esta culera ¿Ayer a dónde fuiste? ¿Ayer a dónde fuiste? ¿A dónde? ¿A dónde está, bebé? ¿Cómo? Y ahí están las rulas y acá está María ¿Dónde fuiste? Ah, y quiero aclarar que Kevin viene en el suelo por la culpa de ella Porque ya se viste a montar ahí adelante Según su vuelo ya salía y prefirió perder el vuelo Y pues el chofer que viene bien caliente Y pues nada, hermano Ya no hayo qué hacer Aquí en Mérida Ningún hombre me tocó ni nada Como 10, 22 Ay, estás loca Soy una chava, una dama aquí yo en Mérida Que les iba a decir que creen que la videl ya se va a aliviar Ahorita Y estoy muy atacada porque trae el síndrome de, no sé ¿Cómo se dice? Nomás que puede tener un cachorro pues Porque como Gohan está muy grande Hola, como Gohan está muy grande Entonces solamente trae uno Primero me habían dicho que trae tres Y luego que uno Y luego que a bordear, a ver cuánto le salen Pero de una vez ya se va a operar la bebé Para que ya no la coja más del Gohan Por cierto, este A la videl me la va Me está ayudando en todos los de la perra vida hermanas Los de la perra vida me están ayudando En absolutamente todo de los bebés De la bebé Es que videl está muy pequeña Ya escuché los audios que le mandaron a mi hermana A los de la perra vida Y está muy chico Está pobre Pero ya la voy a operar Para que ya no esté así batallando Porque trae su pulso muy ¿Cómo dijeron? Que trae su pulso muy bajo y así ¡Ay! ¡Uy! Que está sonando Miren ya Ahí está una chica Me regaló un vestido Porque no traía Lo estoy comiendo un rico agua Chile de mujeres Y pues nada Ya nos vamos en el gran yate Chavitero, escandalocero Muchas chavas aquí Pura maricona Pura maricona Bueno menos él Y ahí está la chica A la que le robó el vestido Y ni modo Y ni modo Ay también ahí anda la Kevin Miren ahí está Kevin también Hola Kevin ¿Cómo estás bebé? Adiós señor Luego lo vemos Báilale puta Mírala Qué perra mi comadra Mírala Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bachinea, bachinea ¡Eso mamona! ¡Esta maricona! ¡Ella no te vas a dejar estúpida! Guerra de tanques Primero que pasa el multimetal que mamá Esa es la que le gusta a la Grecia ¡Tantísima la amiga a la Grecia! Hermana nunca había venido a una gasolinera de un yate O sea es una gasolinera normal Pero nunca había venido a una gasolinera de un yate Sí, estoy bien cagada No, pero ¿a quién va a ir con el charco? Hola Wendy, ¿qué compró su yate? ¿Eh? ¿Qué compró su yate? ¿Es progreso? Próximamente Wendy a quien Compró su yate ¿Esta cosa sí le da vueltito o no? ¿Esta sí le da vueltito? Sí ¿Qué va a ir para atrás el jade? ¿El jode? ¡Sí! 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 ¡Sí!